Quiero continuar con esta noticia, dice Sumar registra una ley para que España persiga a Netanyahu por genocidio y a Pargey ¿Qué opinan de esto amigos? ¿Es una declaración de guerra directamente desde un partido que va a entrar en coalición con el gobierno de España? ¿O su líder es vicepresidente del gobierno de España? Directamente a el señor Bermejo, directamente a Israel ¿Usted cree que el gobierno de España puede tener una actitud tan agresiva y partidos que forman parte del gobierno de España contra Israel preparando una ley para que persigan a Netanyahu por genocidio? Es que hablan de genocidio de una forma casi insultante porque si quieren hablar de genocidio de musulmanes que hablen del genocidio que están haciendo los chinos contra los musulmanes en China que llevan más de 3 millones de personas muertas pero ahí no protesta ni el mundo musulmán ni nadie y ahora cuando Israel se está defendiendo de un ataque terrorista pues salen estos sicarios, que son sicarios lógicamente del eje del mal a atacar con una furia inaudita contra ellos ¿Ha registrado una ley? ¿Se refiere a una moción de estas? Una proposición de ley Yo es que aprovechando que está aquí Víctor que viene de allí, de las trincheras a mí me gusta hablar con la gente que está en las trincheras hombre, es evidente que los terroristas ya sabemos lo que son Víctor no, Alfredo Perdón, Alfredo Todos los terroristas sabemos lo que son y lo que hacen pero lo que yo no entiendo es por qué los que no son terroristas hacen lo que hacen yo eso sí que no lo entiendo Aquí hemos tenido bueno, ahora nos tenemos no sabemos si siguen siéndolo pero de momento hemos tenido terroristas aquí en España de diferentes pelajes también los ha habido en el Reino Unido ¿no? en el IRA y yo no, o sea no se nos ha ocurrido a la población de esos países bombardear a las poblaciones donde esos terroristas se protegían o se ocultaban ¿no? Entonces yo a don Alfredo le digo ¿por qué los...? Básicamente porque era nuestra población Bueno O sea, no vamos a mover de ahora a nuestra gente Bueno, yo a ver yo con todo mi respeto eso no me parece una justificación no es que sea nuestra población son al fin y al cabo son personas y además yo creo que forman parte de la misma población porque se supone que esos que si es que si es que genéticamente son las mismas personas o sea es que esto es lo lo más triste de todo Entonces yo le pregunto a usted don Alfredo ¿por qué el gobierno israelí? porque yo no quiero hablar del pueblo y de Israel porque el pueblo israelí al fin y al cabo es como pueblo español ¿no? ¿por qué el gobierno de Israel está bombardeando a los gazatíes y está matándolos si sabemos todos que hay gente que no es terrorista? ¿por qué hace esto? Básicamente es otro otro de los argumentos que usa el terrorismo jamás usa al pueblo al pueblo palestino como escudo humano lanzan misiles y cohetería desde mezquitas desde escuelas y de hospitales y se ocultan en esa situación provocando la respuesta de Israel y si llega a morir gente civil gente inocente bueno lo responsabilicen y lo quieren acusar de genocidio durante más de una semana Israel estuvo avisando a los palestinos que se retiraran de la zona en donde está el grupo terrorista jamás porque tenía que ir a liberar para empezar hay 200 rehenes de los 200 rehenes hay 40 bebés y niños y tiene que ir a recuperar a esa gente y a traer a los rehenes aquí están ocultos en más de 500 kilómetros de túneles subterráneos no se saben dónde están los rehenes y por lo tanto lo que ha hecho Israel es eliminar en forma casi quirúrgica a todo el Estado Mayor ese es el objetivo quitarle toda capacidad militar al grupo terrorista jamás para después recuperar a los rehenes que han secuestrado es una actitud absolutamente extorsiva porque han dicho que si Israel va a buscar los rehenes los van a matar los van a asesinar y además el otro grupo terrorista tan poderoso como es Hezbollah que tiene su sede de trabajo básicamente en la frontera del Líbano también está anunciando que invadiría por el norte el Estado de Israel así que no es un bombardeo contra la población se trata de un ataque a los lugares en donde están los nidos de ametralladora donde están los lanzamisiles los cohetes los cohetes que hay allí y no es intención de hecho Israel no ha atacado jamás salvo en alguna situación por error o por equivocación a la población civil de Gaza de Gaza y no ha atacado jamás el otro grupo terrorista de Gaza Gracias.